hola hola tabla la chica y mis amigos de rica me hicieron llegar a una canasta te lo estaré demostrando me enviaron cocos frescos pero en verdad para mí es muy trabajoso lo dejaré para otra ocasión estar usando leche enlatada que me gustaban aquí ya te enseñado a hidratar y a desalar el bacalao que también ellos me enviaron a quitar los pimientos las de cada color la cebolla el tomate también pimienta de moto aceite de oliva hay unas aceitunitas por ahí pero no la voy no la puedo separar acá vas a estar mirando el plato le vamos a echar leche de coco y leche evaporado crema de leche de las ricas de cocinar hoy aquí tenemos el ajo y la soya picadito en juliana tenemos los pimientos de los tres colores los cuatro colores naranja verde rojo amarillo y la cebolla esto es para lo mismo ajo cebolla tomate pimiento de los cuatro colores para hacer una vinegreta y hacerlo a la vinegreta también aquí ya estoy poniendo el saltén para sellar todo con aceite de oliva y luego iremos agregando este arrocito blanco con coco y aquí se lleve el ajo la cebolla las especias de cúrcuma todo lo que le vamos a echar le vamos a echar en un ratito la leche evaporada ricas le vamos a echar la cola la crema de coco que hice bueno un ratito le vamos a ajustar sabores hasta que cocine y luego entonces voy a agregarle el bacalao como te he dicho en trozos más grandes sígueme en todas las redes este bacalao la crema con leche de coco al curry y leche rica delicioso recuerda ya la salsa está casi lista los sabores están delicioso a que voy a agregar los tozos más grandes bacalao lo corté porque incluso estaban grandes pero le di un corte bonito simplemente lo vamos a dejar un minuto en la salsa para que tomen sabor y temperatura y luego le agregaremos quiero que lo que miente quede lo más fresco posible igual más cebolla juliana en cuanto pase el minuto para servirlo para que sean parte de él pero recuerda que ya está cocido simplemente quiero que tome temperatura y tome sabores ok aquí ya voy a chequear el arrocito recuerda que todo un pescado con coco especiado con leche de coco y nuestra gente que le agregamos de leche rica una latita de estas bueno el bacalao en leche de coco leche rica recuerda mi gente alexia rica me hizo llegar a esta canasta este mira los trozos como yo quería ya lo voy a apagar simplemente un momento más vamos a echarle ahora apio perejil verduras y ya para servir un poco de puerro y que si conoce mi gastronomía tanto donde he trabajado como leído a cocinar o ha comido en mi casa sabe que todo esto lo sirvo cuando lo he hecho cuando lo voy a servir le da frescura el plato y luego se sentir más rico y fresco lo quise cortar así pero también lo puedo haber dejado más entero simplemente apagamos y servimos arrocito bacalaíto esto es una delicia deja de solo mirar y pasa a contratar mis servicios de chef y profesora culinaria en tu hogar o tu negocio y también te vendemos postres bandejas personalizados para cada ocasión mira la salsita la quiero así más líquida no la quiero tan espesa porque para arroz y fuera para tostones que le iría muy bien tendría que ser un poquito más espesa pero bueno está los sabores los olores un delicioso chao bueno este plato está patrocinado gracias a mis amigos de rica rica comunidad todos los productos ricas son excelentes bueno aquí tenemos ya este bacalao de cuaresma a la crema con leche rica y coco bacalao noruego todos los pimientos y todo como te lo he mostrado con un arrocito con poco esto está exquisito como todos mis platos deliciosos tablo la chica sairely deja de solo mirar y pasa a contratar mis servicios de chef y profesora culinaria y esto está mmmm delicioso hola hola aquí bueno quiero cortarlo antes de comer frío bueno mira como se desoja simplemente le haces así como mira así antes lo he hecho ya directamente con lámina lo quise hacer troceado mira ya mira todo el bacalao que tienes ahí cortado como tú estás mira el arrocito lo estoy haciendo así para que veas como lo suelto que queda lo rico los pimientos no es tan crocante por eso le eche antes de apagarlo lo puedes deshojar en el plato cortar con el cuchillo pero viste que se deshoja fácil es una combinación ganadora deliciosa para las personas que llevan cuaresma los católicos es un plato delicioso desde el solo mirar y pasar con esta chao